hola qué tal estáis bienvenidos a vuestro canal de cocina bueno hoy vengo muy feliz porque vamos a hacer una receta que me decía mi abuela es una receta mi abuela era de cádiz esto no tiene nada que ver con cádiz esto es típico de la zona de cantabria vale sobre todo de las partes más rurales era una comida que se preparaba en casa para que los pastores se la llevarán a bueno pues al campo mientras mientras cuidaban los rebaños y para labradores agricultores y demás así que pero bueno por lo que sea mi abuela le gustaba y me lo hacía y es uno de esos recuerdos de sabor de la niñez no de aquello que dices bueno me encanta porque me recuerda cuando era niña así que vamos a hacerlo pisto montañés mira yo he puesto a calentar con unas tres cucharadas de aceitito de oliva y ahora estoy poniendo aquí media cebollita lo que pasa que la mía era súper gorda vale el pisto montañés no tiene nada que ver con el pisto manchego nada absolutamente diferente porque el pisto manchego es todo a base de verduras y tomate este pisto además lleva huevo y siempre se sirve con parte o estado es mirar yo tengo aquí el pan tostadito que esto es un manjar hecho rodajitas pequeñas y lo he tostado un poquito en el horno luego pues se ponen dos huevos por persona o un huevo por persona si lo vais a hacer como entrante pero si lo vais a hacer como plato plato principal pues ponemos dos huevos por persona vamos a bajar ahora el fuego porque está muy fuerte lo puesto para que calentara el aceite lo voy a poner al cinco y medio y ahora en cuanto la cebolla empieza a transparentar que no se nos tueste y añadiremos un pimiento cortado a trocitos los tamaños del corte como vosotros queráis vale yo os doy los míos como yo lo hago luego cada uno que lo acople a su gusto así que volvemos en tres minutos bueno han pasado tres minutos la cebolla como veis evidentemente aún no está hecha vamos a ponerle un pimientito yo las cantidades que os doy son para una persona luego vosotros pues veis veis poniendo ir poniendo más cantidades depende en función de las personas para las que vayáis a cocinar yo os doy las cantidades porque esta va a ser mi comida hoy os doy las cantidades para una persona y como va a ser plato único pues yo voy a poner dos huevos esperamos otros tres cuatro minutos y volvemos mira después de cuatro minutos más ahora sí que le vamos a dar caña al fuego porque le vamos a poner el vino el pisto montañes siempre lleva un poquito de vino blanco pero vamos que si no se lo queréis poner pues no se lo pongáis porque no pasa nada 100 mililitros de vino blanco y vamos a esperar a que se evapore el vino se tiene que evaporar el alcohol y consumirse el líquido vale porque queremos el sabor pero no queremos el alcohol así que vamos a esperar entre cinco o diez minutos lo vamos a notar por el olor aparte que el agua el líquido va a desaparecer así que volvemos yo creo que si unos seis ocho minutos aproximadamente veis el vino ha desaparecido por completo así que volvemos a bajar el fuego y vamos a ponerle dos tomatitos rallados los míos eran pequeños si los vuestros son muy gordos con uno es suficiente ten en cuenta que el pisto manchego la base es el tomate pero en este pisto no lleva un poquito para darle ese puntito y ese sabor pero sin pasarlo y vamos a poner en mi caso como es para mí sola medio calabacín los ingredientes los podéis variar al gusto a variar me refiero en cuanto a cantidades si queréis ponerle otros ingredientes vale perfecto pero ya no será visto montañés yo me refiero a las cantidades las cantidades van un poco a vuestro gusto yo como veis he puesto media cebolla medio calabacín un pimiento que no era muy grande y he puesto también los dos tomatitos que eran medianitos ahora esto vamos a ponerle un poco de sal para que el tomate se nos haga antes y el calabacín pues también se nos sude antes y se nos haga más rápido aparte que si recordáis sólo llevaba un poquito de sal la cebolla así que vamos a dejar esto que se vaya haciendo ahora esto cuánto tiempo hasta que el tomate esté frito vale hasta que el tomate nos cambie de color y esté frito yo creo que unos ocho entre ocho y diez minutos aproximadamente pero lo vais a ver porque el agua que suelta el tomate veis que está soltando agua el agua va a desaparecer y el tomate va a cambiar perdón va a cambiar de color así que lo vamos a ir viendo sin descuidarlo mucho y moviéndolo de vez en cuando mirad esto que pinta tiene ya bueno yo ya lo tengo listo para meterle los huevos si os gusta el calabacín más hecho lo podéis poner al mismo tiempo que el pimiento a mí me gusta que esté al dente me gusta que esté pues eso tal y como está no me gusta que el calabacín esté deshecho pero esto es una cuestión de gustos vale así que yo voy a ponerle los dos huevos mirad he cascado los huevos en el plato del tomate siempre es mejor cascar los huevos aparte porque si aquí metemos cascamos los huevos directamente aquí primera que le podemos meter mal asunto con la cáscara que es donde está la salmonella y segunda que si nos sale un huevo malo tenemos que tirar todo el guiso con lo cual yo siempre los casco aparte aunque sea el plato del tomate o de la cebolla no importa pero siempre aparte que no sea en el guiso vale metemos los huevos no le voy a poner sal de momento porque no sé cómo está el guiso de sal ahora lo probaremos los vamos a romper y vamos a ir mezclando mezclando para que nos cuaje el huevo esto nos va a tardar entre tres minutos aproximadamente el huevo tiene que estar cuajado pero nosotros no vamos a parar de mover para que se nos cuaje para que se nos cuaje el huevo por todas partes este es un plato que está bueno estoy segura que si lo hacéis lo vais a o sea si lo probáis lo vais a hacer más de una vez pero como siempre digo no me creáis probarlo unas vueltecitas para cuajar bien el huevo y sacamos para comerlo el huevo que os gusta más hecho menos hecho esto ya es cuestión de cada uno mirad que pintón es que esto está bestial no sabéis lo bueno que está ahora lo probaremos de sal y si es necesario le añadiremos un poquito más porque recordad que al huevo no le he puesto porque no sabía si tenía suficiente así que voy a probar como está de sal y si es necesario le añado un poquito y apagamos le falta un poco es que me estoy quemando bueno pues un poquito de sal dos vueltas y emplatamos ahora mismo con las tostaditas de pan que hemos hecho otro día que vamos a comer de lujo vale nos vamos a emplatar bueno que os parece ya os digo yo que este pisto si lo probáis lo vais a hacer muchísimas veces porque está espectacular así que yo ya me despido aquí espero que os haya gustado la receta sobre todo espero que la probéis y si es así pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita que sabéis que ayudáis mucho con eso hasta el próximo